Un sorprendente caso de contrabando de divisas, se dio a conocer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina cuando el personal de la aduana encontrar en un paquete postal que contenía miles de dólares camuflajeados entre las hojas de tres Biblias grandes. El personal al inspeccionar estas tres Biblias de letra gigante encontraron en su interior 16.800 dólares distribuidos en billetes de 100 dólares cada uno. El Juzgado Nacional en lo penal económico 5 a cargo del juez Diego Amarante determinó confiscar al remitente del paquete y al destinatario que quedaron en custodia de la Administración Federal de Ingresos Públicos, además se inició una investigación para identificar al remitente del paquete y al destinatario en Estados Unidos.